La Paz La Paz La Paz La Paz Por las estrellitas Sí, más el dibujo que... Y a mí esta y esta no la había... Esta no la había tenido ¿De peso, más o menos? Es más ligera Es más ligera Es como más... Sí Ellos de peso sí que tienen que tener un peso... El día tiene un peso, sí Porque es la que más hemos utilizado también La... Es que todas las semanas de Champions o la de Copa del Rey Sí A mí no me gusta que sea No te gusta Sí Cualquier Mucho más... Mucho más gros A mí me gusta la pilota bastante ¿Sabes? Como más pesada, ¿no?